El 21 de diciembre de 2016, hace poco más de seis meses, aquí, en este lugar, en un punto determinado de esta edificación, fue encontrado el cuerpo ya sin vida de Martín Bocardo. Hoy, como lo decíamos, a seis meses de este tremendo asesinato, hay una persona detenida que se encuentra justamente en la cárcel de Coronda, supuestamente considerado como el autor del homicidio. Han pasado más de seis meses, como lo decíamos, y estamos recorriendo el lugar fundamentalmente por un hecho puntual. Aquí se encontró el cuerpo, reitero, en uno de estos lugares, de esta edificación, que fueron encontrados aparentemente por lugareños. Lo cierto que hoy, a seis meses, un poquito más de seis meses, de este tremendo crimen, estamos aquí en el lugar para mostrar, y también previo al diálogo que ya ponemos a consideración de todos ustedes, en este pedido de parte de su hermana María Bocardo, pidiendo fundamentalmente por si hay algún testigo que pueda servir a la causa. Señora, primero le agradezco que nos dé esta posibilidad de hablar sobre un tema que es un tanto más que delicado para usted y para todos en general, ¿no? Sí, es difícil hablar del tema siempre, o sea, todo este tiempo ya pasaron seis meses, el 21, hace dos días pasaron seis meses de la muerte de Martín, y uno no encuentra consuelo ni entendimiento, o sea, no entendemos, o sea, no entendemos tampoco, mucho menos la demora, la demora de la justicia. Sí, no es fácil hablar del tema, siempre me produce una gran tristeza, un gran dolor. ¿Hay una persona detenida? Usted dice que no ha avanzado, o ¿cómo ve la situación? O sea, sí, hay una persona detenida que fue en el allanamiento del 29 de diciembre, en la casa de Belén Veloso, ahí se llevaron presos, apresados, detenidos, no sé cómo decirle, a Gustavo Adrián Ceballos. Bueno, la policía consideró y considera, sigue considerando, porque todavía está preso, está en la cárcel de Coronda, que está implicado, que tiene que ver en la muerte de mi hermano. Y bien así, eso está así, hay otras pruebas, otras líneas de investigación que se están llevando. Lo que nos parece sí que es lento, demasiado lento, porque hay datos que a la policía, bueno, ellos después lo han remitido al juzgado, que se le han dado el mismo día 22 de diciembre y que todavía estamos a la espera de qué pasó con esos datos suministrados. ¿Consideran ustedes que puede haber alguien más implicado? Esto es algo que yo pienso personalmente y yo creo que sí, yo creo que sí que hubo al menos una persona más en el hecho o en la idea, porque para mí eso no fue algo del momento, eso estuvo planeado, estuvo pensado, a mi hermano lo marcaron, por así decirlo, sabían que vivía solo, que era muy confiado, que tenía algún, que era vulnerable. Entonces, por eso yo pienso que fue planeado, no fue algo que surgió en el momento. ¿Cómo surge esta relación, si usted quiere tocarlo, el tema de Ceballos con Martín? Justamente eso es lo que no sabemos, porque nadie de mi familia ni de mis allegados lo conocía a Ceballos, yo lo conocí a raíz del día que lo detuvieron, que supe, que lo busqué en el Face y vi quién era, y ahí conocí su nombre, al igual que toda mi familia, nadie lo conocía. Justamente eso es lo que queremos saber, de dónde surgió esa relación, si alguien sabe. Yo, mi hermano trabajaba de jardinero en muchas casas de San Carlos, centro, sur, y tengo entendido que este muchacho era peón de albañil o algo relacionado con la albañilería. Yo supongo que en algún momento confluyeron en algún mismo lugar trabajando, porque de otra manera no sé. ¿Se conocieron y tal vez entablaron alguna relación? ¿Alguna relación? No de amistad, porque nunca lo mencionó, nunca... Mi hermano era muy familiero, estaba siempre con nosotros, jamás no puedo decir que haya salido, o sea, era así, ya estaba grande ya y no salía, o sea, la única relación que tenía era con la familia, si salíamos, salía con la familia, mi hermana, nosotros, sobrinos, pero no... entonces no entendemos por eso. Pero también entiendo que no tenía una relación, si la tenía con este ceballo, muy fluida, porque ese día estuvo tomando una cerveza, pero en la vereda de la casa, donde vivía mi hermano, o sea, que ni siquiera ingresó a la casa esa persona. ¿Cómo cree, por qué aparece allá, en ese edificio abandonado prácticamente? Es lo que no entendemos, no entendemos, o sea, él se fue, Martín se fue, porque él almorzaba conmigo todos los días, a la 1, 1 y 10 ese día. Yo pensé que se iba a trabajar, porque eran los días previos a la Navidad, estaba con muchísimo trabajo. Y pensé que se iba a trabajar desde acá, no pensé que se iba a su casa. Y bueno, se ve que en ese momento que él fue a su casa, esta persona se comunicó con él, lo llegó hasta ahí, esa es la parte que no sabemos, justamente. ¿Supone usted entonces que puede haber una persona más implicada? Yo creo que sí, yo creo que sí, que estamos conviviendo con un asesino. De alguna manera, versiones que hay así, como que Martín normalmente viajaba fundamentalmente a Brasil, una especie de vacaciones que tomaba, y que podría haber estado contando con algún dinero en efectivo. Sí, puede ser, sí tenía algo, no mucho, porque, o sea, para sus gastos en Brasil, porque siempre decí, los últimos años iba con mi otra hermana a Brasil, siempre, bueno, una vez coincidimos todos, que fuimos toda la familia. Y él era para sus gastos principalmente, porque mi hermana corría con sus gastos, porque como él le cortaba el pasto en su casa, es como que le cortaba todo el año, ella lo llevaba a vacaciones y él juntaba para sus gastos. Tiene que haber tenido, sí, no tanta cantidad de plata, pero tal vez 7, 8 mil pesos ahorrados tenía, sí, seguro que sí. De alguna manera, tal vez puede ser esa la hipótesis, y de que Ceballos se entera de ese dinero que tiene y ahí se produce el hecho. Puede ser, puede ser. Él sabía comentar que él se iba de vacaciones, él solía comentar, sí. Puede ser que él haya sabido que se iba de vacaciones y habrá pensado que tenía mucha plata. Pero, bueno, sí, en la casa faltó la plata, no se encontraron ni una moneda, faltó el celular, faltó ropa de Martín, y la moto, y el casco. ¿La moto y el casco aparecen allá en la casa abandonada, en ese edificio abandonado? No, no, la moto la encontraron tirada en un basural en Coronda el día jueves. Él lo mataron el miércoles por la tarde. El jueves a la mañana alguien encuentra la moto abandonada, que no sabían de quién era. La moto, solo el casco no. La encontraron en Coronda. Y, bueno, tampoco se sabe cómo llegó hasta allá. ¿Una persona con antecedentes, era oriunda justamente de Coronda? No, yo tengo entendido que era de Galvez, es de Galvez, o era de Galvez. Y sí, supuestamente, todo por dicho, es que esta chica velozo la habría conocido en la cárcel. Actualmente, él está preso en la cárcel de Coronda, la causa está prácticamente ahí un tanto que no se mueve mucho. Sí, él está preso en Coronda y recién el 27 de abril, todavía no hace dos meses, nos reconocieron en la causa. Porque nosotros no, ni el abogado, pusimos a un abogado particular, no habíamos podido ver el expediente, porque no éramos parte. En este caso, solo pueden ser creyentes los padres o los hijos. Mis papás están muertos y Martín hijos no tenía, así que hubo que hacer una presentación para lograr que nos reconozcan como parte de la causa. ¿Cómo pasa ese día? ¿Cómo se entera usted de la situación de este asesinato? Bueno, como le dije, él se fue de acá, de casa a la una, más o menos, y no vino. Yo le pasa que esa tarde no estuve, estuve ocupada, estuve con gente. A la noche me llamó la atención porque él era continuo, era la mañana y a la tarde pasaba. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que te compre algo? Bueno, esa tarde llegó al tipo ocho y media, nueve, y dije, qué raro, Martín no vino. Después dije, no, si yo no estuve. Tal vez vino y no me encontró. A eso de las diez, Juan me dice, mandale un mensaje a Martín que venga a comer pizza, porque le encantaban las pizzas. Yo le mandé un mensaje por WhatsApp, vi que no le llegaba. Entonces lo llamé por teléfono, a línea telefónica, no me contestó. Entonces, como eran cerca de las diez, dije, no, tal vez estaba durmiendo, porque estaba muy cansado. Yo sabía que había empezado a las seis y media de la mañana, a trabajar. Y digo, bueno, tal vez mañana se levanta temprano y está acostado. Bueno, no me quedé tranquila porque el mensaje no le llegó. A la mañana apenas me levanté, miré el teléfono, vi que no le había llegado, no lo había abierto. Después, como él perdía los celulares, en el año ese había cambiado tres celulares. No cambiado, sino que los había perdido. En ese sentido era bastante descuidado. Y no le habían llegado, bueno, no, así le digo a Ramiro, a mi nene más chico, le digo, a ver si está Martín en la casa, le digo yo. Si la moto está, entra y preguntarle si está bien. Y si no está, está trabajando. Eso fue a la mañana del jueves. Bueno, no, me dice Ramiro, no está la moto. Bueno, debe estar trabajando, ya va a venir a comer al mediodía. No vino al mediodía a comer. Entonces fui yo a la casa. Entré, la moto no estaba. Había cierto desorden en las cosas y no sé por qué no toqué nada. No toqué nada, vi cosas en el suelo, tiradas, entré a su habitación, los placares abiertos. Y bueno, me entré con miedo, pero no me imaginé algo así. Lo que sí dije, ay, este Martín, ¿qué le habrá pasado? Dije yo, también pensé el tema del celular, que tenía dos meses, el celular nuevo, menos de dos meses. Digo, capaz que lo perdió y habrá andado buscando cosas. Bueno, me vine otra vez para acá y a las dos horas llegó la policía. Habló con Juan y claro, Juan no sabía cómo decirme. Empezó a decirme que Martín lo habían encontrado golpeado. Y yo le dije, pero, y no sabían quién era. Y yo le dije, pero, ¿cómo? Y él no les dijo quién era. Entonces Juan me dice, no, pero tiene un golpe en la cabeza. Bueno, así pasaron, transcurrieron los minutos y en un momento me di cuenta que algo más había pasado. Y ahí Juan me dijo, Martín está muerto, Martín no va a volver. Bueno, ahí llegaron mis hermanas también. Pero eso es algo que no, es como que en ese momento me quedé sorda. Porque veo a mis hermanas que gritan, a mi hijo más grande que grita. Y no los escucho. Después, bueno, ya llegó toda la familia, mis hermanos y todos mis sobrinos. Y bueno, y ahí fue la espera hasta que nos entreguen el cuerpo, que fue el miércoles. Eso fue el miércoles, fue el viernes, nos entregaron el cuerpo la tarde y miércoles 23. Y bueno, el sábado 24 lo sepultamos. El sábado a la mañana. ¿Ya estaban con medianamente conocimiento? ¿Ya estaba detenido Ceballos? No, no. Ceballos lo detuvieron en el 29. Lo primero que hace la policía es un allanamiento a Villaruel. A Villaruel porque también trascendieron tres nombres en realidad, fuertes. Villaruel, Ceballos y hay otra persona que son... Villaruel, ¿quién sería? De Gessler. De Gessler. De Gessler, sí. El que vivía, o sea, a mi hermano lo encontraron en ese lugar, se me ha abandonado. La primer casa, cuando usted va para Gessler, la primer casa de aquella mano, vivía Villaruel en ese momento. ¿Había alguna relación previa con Villaruel de su hermano? Que yo sepa, no. Pero hay gente que lo relacionó, dice que hay gente que lo había visto con Villaruel. Incluso, bueno, incluso hay gente que dice que mi hermano le cortaba el pasto a Villaruel un fin de semana, que puede haber sido un domingo, no lo sé, que lo habían visto cortando el pasto en la casa de Villaruel. Eso, bueno, eso desconozco, no puedo asegurarlo. ¿Y de alguna manera usted está tratando de que si hay algún testigo? Claro, un testigo, alguien que me diga si sabe, si de alguna vez que lo ha visto a mi hermano, a mi hermano, ya sea con Ceballo que está detenido, con Villaruel, alguien que me pueda contar algo, por poco que sea, si alguna vez los cruzó, los vio, lo que fuera, lo que fuera como, primero para saber un poco más, porque es algo que no nos deja tampoco, hay muchas incógnitas, muchas lugares, partes que no podemos reconstruir, o sea, queremos saber realmente qué es lo que pasa. ¿Y Villaruel quedó fuera de la causa? Claro. ¿El sistema nuevo que implementaron realmente en vez de mejorar, empeoró todo? No, es un desastre, es un desastre, para mí es un desastre. La policía está muy limitada. Exactamente, la policía no puede tomar la declaración a nadie, eso nos decían al principio, nosotros tenemos que remitir, averiguar y remitir las actuaciones a la fiscalía, no podemos llamar a alguien a declarar porque no nos está permitido, me parece que eso es un error grandísimo, muy muy grande. ¿Se conoce a Belén Veloso? La conocí también a raíz de todo este tema, no la conocía antes, no. ¿Tuvo algún contacto personal? No, 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 no. ¿Aceptaría tener un diálogo con ella? Yo creo que, a mí parecer, si en mi casa hay cosas que no me pertenecen, yo sé, y tengo que saber de dónde vienen. ¿Podría haber algún elemento que está faltando que Belén pudiera saber dónde están? Eso no lo sé, eso no lo sé, lo tendría que decir ella, pero yo sé que en el allanamiento encontraron cosas de mi hermana. ¿En el domicilio de él? Sí, en la casa, aparte de que estaba el presunto asesino también en esa casa. ¿Y si pudo haber habido alguna relación, algún conocimiento previo? ¿Qué supone esto? Yo pienso que alguien más que Ceballos tiene que haber sabido, tiene que haber planeado y tiene que haber sabido qué es lo que él iba a hacer ese día. Le pregunto, no sé, ¿usted supone que Belén podría tener conocimiento si hay alguien más implicado? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. ¿Y el fiscal o la fiscal no actuó en la figura de esa? No, todavía no, todavía no. Actualmente, entonces, porque hay una versión que está corriendo como que él podría estar recuperando la libertad de Ceballos. No, en ese caso nos tendrían que citar también a nosotras, porque somos querellantes, mis dos hermanas menores y yo. O sea, todo lo que pasa en la causa nos tienen que citar a nosotras, como pasó cuando la audiencia de querellantes, estábamos nosotras, pero también estaba Ceballos. Lo tuvimos sentado a dos metros a Ceballos nosotras. Ahí lo vimos. No, 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 pero fue muy desagradable la situación, más que desagradable fue desesperante. ¿Algún cambio así de miradas? Él sí, él sí. Yo en todo momento yo estaba sentada detrás de él, nosotras estábamos sentadas detrás de él, pero cuando se levantó nos miró, sí, tres veces nos miró. ¿De qué manera? No, no, como con curiosidad simplemente, simplemente eso nada más. Entonces, yo le agradezco esta posibilidad de dialogar y vamos a ver al emitir esto, si alguien que lo que usted está procurando, algún testigo. Sí, sí, una información, por menor que les parezca, cualquier dato, lo que fuera, lo que fuera que a nosotros nos puede ayudar, nos puede traer un poco de paz, porque perdimos la paz, perdimos la alegría, un poco la vida con él. No, es algo que no, no se puede expresar con palabras y no se lo desea a nadie. Esto es algo que no, no tiene comparación con nada. Yo he tenido pérdidas en mi vida, pero como esto no, porque eso no es solo el dolor. Tantos sentimientos que no, que yo no conocía. ¿El nombre de él o la fiscal, lo recuerda? No, la verdad que no. No porque hubo tres cambios. La primera vez que fuimos, no nos atendieron, estuvimos tres horas esperando. Fue a principios de enero, con un abogado, el doctor Freire, que es acá de la cervecería. No es penalista, pero nos acompañó. También lo conocí a Martín. Nos acompañó para presentarnos, con la fiscal no nos atendieron nunca. Era la doctora Ferraro. Bueno, después él fue en los días siguientes y le dijeron que se presentara a los primeros días de febrero, lo que tuviera que presentar. Entonces nos dijo que buscáramos un abogado penalista, porque él es civil y comercial. Buscábamos un abogado penalista que se presentó. Y recién, bueno, ahí era otro fiscal, que ya no recuerdo el nombre. Y después ese fiscal no está porque asumió en otro cargo superior, o sea que nos tocó otro. En realidad, demasiado pasamano. Demasiado. Este es el pedido, entonces. Si alguien vio algo, si tiene conocimiento, que se acerque. Sí, por favor, como fuera, yo tengo, bueno, la página de mi Facebook. Me buscan como María Bocardo me encuentran, un mensaje por privado, o acá en mi casa, o, bueno, no sé si doy el celular. ¿Aceptaría un diálogo con Veloso, con Belén Veloso? Sí, si ella está de acuerdo, sí, no tengo problema.